Ya duérmete porque nosotros nos despertamos temprano. No te preocupes en lo que te bañas. Yo arreglo tu cuarto. Gracias. Y fíjate que no me dejó darle el beso de las buenas noches. Es fría como un hielo. El tío es súper buena onda. Dos meses pasaron rápido, hermanita. Igual y te vienes con el tío. Pues en buena onda estaría cañón. Bueno, ya me voy. No vaya a ser que venga la bruja. Ok, ok. Oye, niña. ¿No te has dormido? Tía, no, es que estaba buscando un libro para leer, sí. No, pero no son horas. No, ya guarda eso. Mañana cuando termines la tarea buscamos un libro apropiado para ti. Ya duérmete, ándale. Ok. Ya descansa. Ay, Jenny, los dos vestidos y los zapatos que te compró tu tía están bien bonitos. ¿Verdad que sí? Lo único malo es que solamente lo puedo usar los domingos, cuando vea a Javi y a mi tío. Pero bueno, oye, gracias por hacerme mi cama todos los días. Ay, qué pena. El otro día no te pude ayudar y te quedaste sin desayunar. Ay. Pero oye, no te preocupes, me voy a poner las pilas y no vuelve a pasar. Está bien, no te preocupes. Oye, tu tío ya está allá abajo esperándote, ¿eh? Sí. Ay, me encantan los domingos. Adiós. Adiós. Diviértete. Y entonces tienes que arreglar tu cuarto para poder ir a la escuela. Sí, pero mi tío dice que es por mi bien. ¿Y si no lo haces? Me quedo sin desayunar. ¿Qué? No, yo voy a hablar con ella, ¿eh? No, 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 por favor no lo hagas. Es que si no va a decir que yo fui y la acusé. Además de todo, la señora Ignacia de servicio siempre me hace mi cama escondidas. Sí, pero hay cosas que se tienen que hablar, hija. Es muy mala la tía, se pasa. Pues tiene su carácter, pero yo no la entiendo. Da dinero a los asilos, le lleva ropa a los ancianos. Yo no la entiendo. Nadita. Exacto, se supone que la caridad empieza desde la casa. Y estos niños necesitan mucho amor. A ver, han pasado cosas muy duras y lo que menos necesitan es que los traten con dureza. Mira, pasando los dos meses me llevo a Jenny a mi casa. Pero puedes alegar maltrato. Ahora, tenemos que demostrarlo. Y como dice el dicho, amor con amor se cura. ¿Eso? ¿Con mucho amor? ¿Esas malteadas para ustedes? Pues literal, como dice don Tomás, amor con amor se cura. Estos niños acaban de perder a su papá. Lo único que necesitan es amor. Por eso a partir de hoy me voy a quedar con Jenny. A ver, ayúdame, amor. Ándale. Yo necesito ayuda. No puedes hacer eso. Eso lo tiene que ver el juez. No lo vas a decidir tú de un día a otro, ¿eh? ¿Y para qué la quieres? ¿Para dejarla sin desayunar? Yo puedo alegar que hubo maltrato, ¿eh? ¿Sin desayunar? Sí. Eso se encarga Ignacia. ¿Qué hablas? Jenny. 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 ¿Tía? Dile a tu tío cuántas veces te he dejado sin desayunar. Nunca. Jenny. Ya vete, chismosa. Por favor, estaba muerta de miedo. No. La caché, una mentira. ¿Qué es lo que quiere? Estar con su hermano. ¿Por qué no te dice la ropa que le compré, los zapatos, el libro, que la cuido? No se vale que venga de chismosa, ¿eh? No son chismes. No. ¿Me vas a negar que no la pones a hacer la limpieza? ¿La limpieza? ¿De qué estás hablando? No le da tiempo ni de hacer su cama, por favor. Bueno, solo te pido, por favor, que no se te olvide que estás sufriendo porque perdió a su papá. Bueno. Y yo te voy a pedir otra cosa. Que cuando le vengas a reclamar, lo hagas con verdad, no con mentiras. Está bien, está bien, ya. Te voy a creer. Ah, gracias. Pero nada más te pido que tengas mucho cuidado porque voy a estar muy al pendiente. Si llego a ver que la maltratas, te voy a quitar la tutoría, ¿eh? Ya, ya entendí lo que quieres. Lo que quieres es el dinero que nos dan como apoyo a ellos. Qué bárbaro, qué bajo, ¿eh? Ay, ay, qué bárbaro. No te proyectes, hermanita. Por favor. Yo lo que recibí, me metí en un fideicomiso que me dejaron sus papás. Entonces, ¿lo que insinúas es que yo me quiero quedar con el dinero? ¿Lo necesito? No sé, no sé, no sé. Tú dime. No. Se me hace muy extraño que seas muy dura con ella. No soy dura. No soy dura. Le estoy poniendo límites. A ver. Creo que no estás entendiendo la responsabilidad que nos dejó Miguel. Yo lo único que quiero es que esta niña tenga carácter. Se le murieron sus dos padres. Dirás lo que quieras, pero nada justifica que la maltrate, ¿sí? Así que ya bájale. Que no la maltrato. Y te lo repito. No me digas lo que tengo que hacer. Investiga antes. Y me lo dices así. ¿Sabes qué, hermanita? Ya. Ya me voy, ¿eh? Ya que... No se puede contigo. No. Ahí están tus galletitas, tu cafecito. Y adiós, ¿eh? De nada. Y ya te avisé, ¿eh? Cuidadito. Adiós, mi amor. Cuídate. Me avisas cualquier cosa. ¿Qué haces? La tarea que me faltaba. No. La tarea no se hace el domingo. No, pero es que la tengo que terminar. Híjole, lo siento mucho. Pero le dices a la mis que te fuiste de paseo y que no cumpliste. No, no, no. Es que si no me va a regañar. Lo siento. ¿Y tú por qué fuiste de chismosa? ¿Mm? ¿Por qué hiciste eso? Me hiciste ver como una bruja. Eso no se hace. ¿Por qué no le dijiste que te compré un vestido, que te compré zapatos? ¿Y el libro que te compré qué? ¿No cuenta? ¿No cuenta mi tiempo? Sí. No llores. No se vale hacer eso. No seas chismosa. Ya no lo voy a volver a hacer. Deberitas. Más te vale. Que te quede en la cabeza eso. Ahorita la acuso con mi tío. No, por favor, no la hagas. No te pude tratar así. Es una vieja mala. Ay, es que si lo haces me va peor. ¿Es cierto que te compró ropa y libros? Sí, es cierto. Me compré un libro de buenos modales y dos vestidos, que solamente los puedo usar cuando voy con ustedes para que vean que sí me compra cosas. ¿Qué hacemos? Pues no sé. Total, solamente son dos meses. Voy a hacer todito lo que me diga. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!